El escritor nicaragüense Sergio Bustamante recomendó que en esta semana de vacaciones los padres de familia deben fomentar leer el libro a sus hijos, por lo que propone realizar actividades creativas a los libros que leyeron. De que junto al libro que estén leyendo en el momento también los niños puedan tener la capacidad de interactuar creando una historia alternativa. Esta es una bonita actividad que se puede hacer preguntándole al niño. Le vamos a buscar un final alternativo, por ejemplo, a este cuento. Y esto lo interesante es que no importa si el niño lee, todavía no puede leer o no escribe, porque ya de 3, 4 años que ellos empiezan a interactuar y dar sus propias ideas, ellos pueden brindarle un final alternativo, por ejemplo, al cuentito del dinosaurio que salía a buscar fruta en el bosque. Un ejemplo, solo digo esto para orientar a que los padres busquen los temas que saben que al niño le gusta. Otra actividad ya cuando los niños también leen y escriben, es decir, 6 en adelante, es que tomen un libro del gusto del niño también o de la niña y lo que hagan es preguntarle, digamos, de una historia alternativa, tomando en cuenta algunos de los personajes que les gustó y otro inventado. Y otra también, otra actividad muy interesante, y esta no les va a requerir más de 20 cordos al final, porque algunas cositas hay que comprar, por ejemplo, un papelógrafo. El niño, digamos, ya tiene 6, 7 años, 8. Lo que se hace es pedirle que haga un dibujo, una parte, digamos, frontal del papelógrafo, de lo que él quiera, él puede inventarse un personaje, puede ser un objeto inanimado, lo que sea. Y en la otra, en el reverso de esta hoja, pedirle que también ponga ideas sobre este personaje y que desarrolle algo pequeño, de al menos un párrafo, para después interactuarlo en público, es decir, ya sea con las familias reunidas, si tienen familia numerosa o, por ejemplo, solo el papá y la mamá. Bustamante también recomendó cuánto tiempo debe de leer un niño. Cuando son pequeños ellos, que estamos hablando entre 2 a 4 años, 5 años, lo más recomendable son de 30 a 40 minutos, y eso que haciéndolo divertido, es decir, no es que vas a venir y solo a leer, a leerle al niño, porque va a perder su atención aún más rápido, y más si tu tono de voz no es el más adecuado. Entonces, ya cuando pasan ellos de los 6 años, 7, 8 años, lo más recomendable es de media a una hora. Una hora en la que vas a integrar ya ejercicios de creatividad, como los que mencioné anteriormente, que eso toma alrededor de unos 20 minutos, la lectura, otros 20 minutos, y platicar, conversar o buscar nuevas lecturas también. Es importante esto, entonces toma otros 20 minutos. Noticias 12, Darlene Tellez.